El infectólogo Jorge Panameño, las cifras que marcan un incremento de casos no son confiables. Dice que los médicos han observado que el alza se dio desde octubre y no en las fechas que reporta el gobierno. Ya no seguimos esas cifras que usted ha mostrado ahí, sino más bien lo que podemos recabar a través de, primero, la mortalidad, la letalidad que vigilamos con los datos de las alcaldías municipales. Y además de que comenzamos a ver un aumento de consultas por esta situación, comenzamos a ver un aumento en el número de hospitalizaciones. La falta de aviso de parte de las autoridades, según el médico intensivista Mariano Andino, causó que la población bajara la guardia y que las medidas de bioseguridad se dejaran de lado. Hemos visto sistemas de salud como, por ejemplo, está Alemania, España, sistemas de salud mucho más desarrollados, mucho más organizados, con un mejor presupuesto. Y hemos visto cómo se han saturado completamente, cómo incluso hay pacientes que ni siquiera los pueden ingresar, tienen que derivar muchos pacientes, tienen que cerrar servicios de consulta, servicios de cirugías electivas. Y es lo que nosotros podemos empezar a ver. Se van a empezar a suspender las cirugías electivas, se van a empezar a suspender las consultas, van a volver nuevamente a telemedicina. Por ahora los médicos no hablan de una segunda ola, sino de un rebrote que podría escalar a una situación más complicada. Los casos están aumentando progresivamente y estamos llegando a un punto donde es muy probable que podamos llegar a casos bastante altos y que el sistema de salud nuevamente se vuelva a sobresaturar. Recordaron que la población debe guardar por sí misma las medidas de bioseguridad ante la falta de una legislación específica para enfrentar la pandemia de COVID-19, puesto que consideran que las vacunas no llegarían pronto. Pese a que el gobierno ya anunció el trato con las farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González.